Esta tarde de sol Tu postal bajo una asteluz Radiante luz Una frase duró hasta el anochecer Recordarte es un hermoso lugar Amo tu lucidez Leo, tú ves, tú ves Cuando piensas en mal Así te pienso igual Si el lenguaje es otra piel Toquémonos más con mensajes de deseo Si el lenguaje es otra piel Toquémonos más con mensajes de deseo Si el lenguaje es otra piel No voy a endurecer Letras que dan placer Me contigo de amarte más Hasta volverte a ver Si el lenguaje es otra piel Si el lenguaje es otra piel Toquémonos más con mensajes de deseo De ser De ser Más que en el lenguaje es otra piel Que la piel Más que en el lenguaje es otra piel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.